En otro caso, documentos legales obtenidos en exclusiva por Milenio revelaron que Sandra Ávila Beltrán, conocida popularmente como la Reina del Pacífico, inició un proceso administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contra Netflix y Telemundo, dos empresas a las que reclama un pago millonario por el uso de su imagen sin su consentimiento. Esto en la serie La Reina del Sur. Israel Razo, abogado de Ávila Beltrán, informó que se reclama hasta el 40% de las ganancias de esta serie, ya que su clienta no ha sido condenada como narcotraficante, y agregó que este caso busca también dejar un precedente, pues no se puede usar la imagen de las personas vice a la ligera. Es una afectación directa a su imagen. Fíjate que vivir a alguien con el mote de narcotraficante es muy difícil. La señora siempre ha salido absuelta absolutamente en todos los recursos y procedimientos penales que ha enfrentado. ¿Cuánto estarían reclamando ustedes? Hasta un 40% de las ganancias. Lo que nosotros queremos dejar un precedente es que no se puede utilizar la imagen de las personas nada más a la ligera. Y las personas que lo lleguen a hacer, pues bueno, saben a lo que se van a tener que atender, van a tener que atenderse a cubrir ese gasto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!